Música 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 Todo bien señores? Esta es la Champions League Aquí estamos En Ecuador Vamos a ver el partido Silencio Señores el partido de Real Madrid Y en Madrid Y en Ecuador pero no estamos bien Es Madrid Música 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 ¡Colazo! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡De puta! Se levantando... Se levantando así... 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 Mira, mira, mira cómo se va aquí... Oye, su sonido... También... Es muy guayísima, Madre... Me da como que está solito ahí... Tres menos ahí abajo... Ahí se levanta el ancho... Se levanta el ancho... Ya va a vinta... ¡Vamos! ¡Vamos! Madre... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco minutos que es más! ¡Cinco minutos más! Igual que si quieres ver con el minuto... ¿Quién le avisamos? ¡Codio! ¡Benzemal hace bien! ¡Benzemal hace bien! ¡Benzemal hace bien! ¡Benzemal hace bien! ¡Benzemal! ¡Benzemal hace bien! 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 ¡ivamente, es testa del rey de estos 3. ¿Ustedes saben por qué saben? Porque yo digo así. La pesquilla. La pesquilla. Rodrigo. Vamos a dar energía a los amigos. Repita. Tiempo adicionales. Se viene. Rodrigo. ¡Eh! Fernan. Fernan, bien. Vamos. Bien. 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 Príncipe. ¿Quién lo decidió? La tiró a la derecha. Se va a adelantar. Así va. Príncipe. ¡Vamos! Qué remontada del Real Madrid. Después del partido. Dos goles abajo. Ya está en la final. Hace rato dijimos que no estaba. No. Ya está en la final del Madrid, señores. El último de todos los tiempos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Fue un esperado. Prega. Tres minutos. Desde ese punto puede haber habido un stabor. Ya les ha pasado el Real Madrid a la final con el tremendo Libertú que es el mega favorito para ganar esta liga de Champions allá en Francia Messi sentado, se hará mirando el partido nos quiere ganar mejor se desprima, se nos suele